Alcalde, estamos aquí otra vez, estamos aquí otra vez, con otra Copa de Europa más. Algunos de aquí lo prometimos que ojalá si las cosas salían bien íbamos a volver y nosotros no fallamos. Lo que prometemos lo cumplimos hasta el final. Y lo digo por una cosa, que te vamos a perdonar. No, no, no. Se lo vamos a perdonar porque en casa tiene a Teresa, que es muy madridista. Y lo segundo, porque ella ha tenido el detalle de venir con una camisa blanca y eso significa que está cambiando.